Bueno, ahora vais a empezar a cantar vosotros también, va. Allá por el año 67, Arce y La Boa hicieron la canción más bonita que puede haber en Euskera. Trata de un pajarico. Todos tenemos valor, nosotros de chavales. ¿Ves un pajarico y cuál es la tendencia? Agarrarlo, apoderarte de él, a un bruto, cortarle las alas. ¿No? ¿Pero qué pasa? Se da cuenta de que al hacer eso ya no le gusta el pajarico. Y a él lo que le gustaba era el pajarico. Bueno, pues fijaros. Ese pajarico, ¿sabéis cómo se llama? No se llama paloma, no, no, se llama navarra. ¿Eh? Y como ya lo sabéis todos, ya me lo sé yo, yo voy a empezar a cantar y vosotros me vais a ayudar un poquito. ¿Verdad que sí? Venga, vamos allá. ¡Venga! 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 ¡Venga!